En este vídeo vengo como crear la tensión a tu pista que acabas de crear y que no suena tan impactante, les voy a dar que escuchen este tipo de género que estoy empezando a crear y les voy a demostrar el procesamiento de cómo agregarle la tensión, aquí tengo el efecto apagado, después lo voy a poner para que suene, ahorita es sin el efecto o sin el riser, lo cual suena bien pero no también como me gustaría ok como escucharon suena bien pero si le activamos el riser va a sonar mejor, escuchen eso le deja saber al público que algo grande está por llegar y gracias por mirar y a la próxima y y y y y y